Hola, hoy te voy a preparar caracoles. Ya sabes que yo soy de una tierra donde se come mucho caracol y quizá en tu país o en tu ciudad no se suela comer, pero nosotros los comemos tanto como podemos. Los caracoles los vamos a recoger al campo y nos gustan bastante picantitos. No le voy a poner un nombre especial a esta receta porque son los caracoles que hacemos en casa. Un sofrito bien picantitos y bien salteados. Así que ahora voy a indicarte los ingredientes que necesitaremos. Para preparar estos caracoles se necesitan muy poquitos ingredientes. Dos cebollas pequeñas o bien una grande. Un poco de guindilla. Necesitaremos tomate, ajo, sal, pimienta, aceite y como no, medio kilo de caracoles. Lo primero es limpiar los caracoles. Se les pone agua. Lo mejor es dejarlos en la misma pegadera. Y cuando ya tienen una buena cantidad, se van flotando entre ellos. Ahora tenemos que esperar a que vayan saliendo para descartar si hay alguno que está muerto. Hay que ir flotando. Y ahora, cuando ya se empiezan a ablandar, se les hace un repasito. Yo suelo hacerlo uno por uno. Hay quien no lo hace, pero a mí me gusta que estén muy limpios. Y me los voy dejando aquí al lado, mirándolos bien. Una vez que se les ha dado el primer repaso, se cambia el agua. Siempre con agua fría. Y se van lavando las veces que sea necesario. Yo le cambio el agua unas cuatro o cinco veces y lo voy mirando. La verdad es que soy muy escrupulosa con esto y me gusta que estén muy limpios. Incluso te puedes ayudar con un estropajo y frotarles un poquito la cáscara. Queda muy limpio así. Así que yo me quedo limpiando estos caracoles y después los cocinamos. Cuando los caracoles ya están bien limpios, ahora se colocan en una olla con agua fría. Es importante que el agua esté fría y se llevan al fuego para hervirlos. Ahora los caracoles irán saliendo y si ha quedado algo de suciedad, también se va a quitar. Mientras, aprovecho a poner un cazo de agua y en cuanto hierva le añadiré el tomate al que le he hecho un pequeño corte. Ahora que el agua hierve, se le pone el tomate y se deja como medio minuto o un minuto. Pasado este tiempo, el tomate ya está listo y se nos va a pelar enseguida. Y ahora, con mucha facilidad, se le retira toda la piel. Esto es mucho más cómodo que rayarlo. En cuanto hiervan, hay que bajar el fuego porque se sobra enseguida. Lo dejo hervir dos minutitos y los escurro. Y ahora, los aclaro un poquito, para que se vaya toda la espuma. En este momento, ya tenemos los caracoles listos para cocinar. Se coloca la sartén al fuego, se le vierte una buena cantidad de aceite. Hay que ser generosos, si necesitamos más, ya se lo añadiremos. Y ahora, añadimos los caracoles. Al mismo tiempo, se le incorporan unos ajos, yo los voy a añadir sin pelar. Y las dos cebollas, bien picaditas. Mezclamos. Y ahora le voy a añadir una buena cantidad de pimienta. Esto va al gusto, a mí me gusta que sea picante. Y también le voy a añadir la sal correspondiente. Y dejaremos que se vaya cocinando poco a poco. Le iremos dandole unas vueltas. Y la cebolla se va a ir pegando a la cáscara de los caracoles. Cuando veas que la cebolla ya se ha cochado, ya ves que está blandita, pero no se está dorando. Ahora es el momento de añadirle el tomate troceado. Yo lo he troceado con el cuchillo, lo puedes picar, lo puedes rallar, a tu gusto también. Y ahora vamos a dejar que reduzca por completo el agua que lleva el tomate. Ya ves que lo estoy dejando hacerse a un fuego moderado. Y lo vamos a dejar así hasta que el tomate esté completamente reducido. Ahora, como puedes ver, ha reducido bastante. Y le voy a añadir un poco de guindilla. Esta pica mucho, pero a mí me gustan picantes. Y se deja en el último momento que se haga con la guindilla. Si quieres más, pues se le añade más. Eso ya va a gusto de cada uno. Dejaremos que reduzca un poquito más y que se empiece a ver el aceite. Como ves, ahora ya se ve el aceite, empieza a chispear y eso quiere decir que el tomate ha reducido ya por completo. Si te gusta que tenga salsa, le puedes añadir unas cucharadas de salsa de tomate. Pero así, más sequitos, el sofrito se queda en la cáscara y al que le gusta chupar, pues le va a sentar de maravilla. Ahora, ya los apago. Eso sí, no te olvides de rectificar de sal y también de pimienta o incluso echarle más guindillas si te parece que al probarlos no están lo suficientemente picantes. Yo los acabo de probar y están ya en su punto. Los apago. Los puedes dejar preparados con antelación y calentarlos justo antes de servirlos. Le voy a añadir unas chispitas de perejil fresco picado. Asegúrate que se vea la guindilla para que la podáis retirar en el momento de comer. Y nuestro plato de caracoles en salsa lo tenemos ya terminado. Ya has visto que fácil es preparar caracoles. Para nosotros es una fiesta comerlos. Y ya sabes, si te ha gustado este vídeo, me encantaría que le dieras un me gusta, te suscribas a mi canal y que lo compartas en tus redes sociales. También me gustaría que fueras de hacerme una visita a mi blog, a las recetas fáciles, te dejo el enlace abajo en la descripción. Y también te dejo la receta escrita por si quieres seguirla. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.